Inacho Ambriz demandó a Toluca por incumplimiento de pago. En pleno arranque del torneo del clausura 2024, el entorno de los Diablos Rojos del Toluca debería de lidiar con una situación compleja. El entrenador Ignacio Ambriz, quien fue entrenador del equipo hasta el año 2023, interpuso una demanda ante el club mexiquense por la falta de un pago tras su salida. De acuerdo con un informe del medio de 2DN, la relación laboral entre Nacho Ambriz y el equipo con sede en el Estado de México se perfila para escribir un capítulo más. Y es que según informó el reportero Francisco Arredondo, el entrenador emitió una demanda en contra del club mexiquense ante la Comisión de Controversias de la Federación Mexicana de Fútbol, FMF. La exigencia de Nacho Ambriz radica en el cobro de su finiquito. En el informe se dio a conocer que el ex entrenador del equipo mexiquense pidió que en el momento que el club debía otorgarle un término en su relación laboral, se incluya el dinero correspondiente a su contrato entero, es decir, hasta el año 2025. Aunque no se dieron a conocer mayores detalles en un informe emitido durante la emisión del programa La Última Palabra de la cadena Fox Sports el jueves 18 de enero del 2024, el club no habría terminado de pagar la cifra total que estipulaba el contrato por los casi dos años que se mantuvo al frente del banquillo. No han finiquitado a Nacho Ambriz, ex técnico del Toluca, no le han pagado lo que le deben y parece que va a demandar. Por reglamento pueden hasta perder puntos, dio a conocer en su momento el periodista Alex Blanco. A pesar de la especulación en el informe brindado por el medio 2DN, se dio a conocer que la demanda interpuesta en contra del club deportivo Toluca no tendrá repercusiones en el ámbito deportivo del club, por lo que no perderán unidades. Por otro lado, el club deportivo Toluca estuvo obligado a presentar un documento ante la comisión de controversias de la FMF, en donde se dio a conocer que se encuentran negociando el pago del finiquito con la persona que interpuso la demanda, es decir, Ignacio Ambriz. Dicha acción fue necesaria para poder realizar el registro del entrenador sustituto. El 25 de octubre del 2024, por medio de un comunicado emitido en las redes sociales oficiales del equipo con la sede en el Estado de México, se dio a conocer que la directiva decidió terminar con la relación laboral del entrenador mexicano, pero no se dieron a conocer más detalles. El Deportivo Toluca Fútbol Club informa a su afición, medios de comunicación y opinión pública, que después de una reunión entre la directiva y el profesor Ignacio Ambriz Espinoza, se ha decidido dar por terminada su vinculación contractual con nuestra institución. Agradecemos su entrega, compromiso y profesionalismo, deseándole éxito en sus futuros proyectos personales, se leyó en el comunicado. Y bueno, hemos llegado al final de las noticias de hoy, no olvides comentar ahí abajo que te parecieron, da like, suscríbete al canal y activa la campanita para así traerte siempre más y mejor información. Hasta la próxima.